... Continuamos del gimnasio Jorge Muriel de Suérez de Río Grande y rápidamente nos metemos en la presentación de este segundo tiempo. Señoras y señores, vamos, acá estoy, acá estoy con el fútbol, pensá que la movía bárbaro yo, ah, un chiste. Pero bueno, acá estamos, vamos a dar comienzo al segundo tiempo agradeciendo la presencia de todos ustedes en la pantalla de la TV Pública Pueguina. Al disfrutar el segundo tiempo comienza en Río Grande, en el gimnasio Muriel. Bien presentado el segundo tiempo, largamos nomás el segundo tiempo en el gimnasio Jorge Muriel de Río Grande. Las chicas del futsal femenino están ganando por 6 a 1 ante la selección de talla baja. Lindo partido estamos teniendo de ida y vuelta. Veremos cómo se da este segundo tiempo que arranca con todo, eh. Ya corta Rolón, juega con Rojas, Rojas que está de entrada, vuelve Rolón. Maneja la bola con su pierna derecha, intenta pisarla, se le va, pero no, juega rápido. Va para el segundo palo, no puede ser, no puede ser. Y el po, y el po, casi casi moja para el conjunto de selección de talla baja. Cambio de arquera, en el conjunto de las chicas, entró Carla Zúñiga por el lado de Claudia Nieva. Bien, tenemos comentarista de lujo ahora, Mati, eh. Lo tenemos aladito Brian. Tenemos acá, ¿vas a entrar Brian o no? Bueno, sí, vamos, vamos a ver de, quiero entrar para, yo ayer le prometí a la gente, le dije, entro y hago un gol. Lo que prometo, lo cumplo, papá. Bien ahí, lo dijo, lo que promete, lo cumple. Escucharon bien desde su casa. Bueno, veremos si puede ser hoy, mientras la acción sigue en el rectángulo del Jorge Muriel. Ruiz, Gariboto, Olecon Ruiz, abre la pelota para la número 8, para Castelo. Bueno, como decíamos antes, una selección de talla baja que fue de menor a mayor. Y el resultado está 6 a 1 por el gran trabajo que tuvo Claudia Nieva, que se transformó en la figura desde el primer tiempo. Vamos a ver ahora qué pasa con la actuación de Carla Zúñiga. Sí, señor, la requiere, mientras corta, Rolón tiene compañeros solos, quiere hacer la personal, no puede. Falta, sí, señor, falta de Cancino. Se vio de acá, Cancino, no se queje, fue falta, fue falta. Entonces, habrá tiro libre para la gente de la selección de talla baja. Se va a hacer recargo, Fasco Rojas, su capitán, el número 10. Parece que le pega el arco directo. Parece que va directo, eh, mira, mira al banco, a ver qué pasa. Saque el Edixer, ahí va, rebota, fuerte el rebote. Fue Emprenda Castelo, entonces sale nuevamente la gente de Río Grande. Cuánta tiene Ruiz, que la levanta, no puede, la baja. Y el poe, el rebote para Rolón, Rolón que juega para Grasso. Estábamos hablando con el Coba en el entretiempo. Yo le pregunté si es arquero o es jugador. Bueno, ayer es una especie de, bueno, atajó, pero su rol en realidad es de ser jugador, ¿no? Sí, señor. Zurdo él, el único zurdo que tiene este conjunto, o al menos se engancha. Viene Brogi, Brogi mete un buen pase, no puede ser, no llega, por eso la saca Cancino. Cancino que juega con Río, es que devuelve la pared, sale Cancino, la pasa de pie, pie para Gariboto. Gariboto que levanta la cabeza, no encuentra compañeras. La roba Rojas, también se la roba Cancino, devuelven gentilezas. Gariboto, la rebota Grasso, salida para la número 6 del conjunto. Regrandense. Comienzo parejo, los primeros minutos de este segundo tiempo. Pero a Argentina necesita empezar a hacer goles. Roba Rolón, roba Rolón, se va Rolón, engancha para Rojas, 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 Rojas. Muy bien la arquera, le queda Grasso, 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 bien para Rojas. Rojas, casi, casi, casi. Sí, la selección está allá abajo, se le fue por el primer palo, no pudo ser, Mati. Gran respuesta de Carla Zúñiga, lo de Facu Rojas, tardó un poquito en definir porque se le vio encima la arquera. Bueno, empieza mejor ahora Argentina que las chicas. Vemos que Zúñiga está en el modo de nieva, no va a dejar que nada pase en ese arco. Salida, reposición para la selección femenina de futsal con Gariboto. Gariboto que juega al revés del pie, no puede ser, no llega Cancino. Esa pelota no sé si salió del campo, entonces, a ver. Es lateral para Argentina. Sí, señor. Bien marcado. Rojas que lo va a hacer, le pide Grasso que se meta para sacar a Nachito Treffinger que le da rebote. Treffinger tiene que marcar porque se le va, ¿eh? Sale va Nachito, traba, sale y se salvó la selección argentina. Una expedición de Nachito Treffinger por el ataque de su equipo que casi termina en gol en contra. Mientras Cancino mueve la pelota, la frena, la pisa, abre para la número 8 de cabeza que va. Muy bien, Castelo, ¿eh? De cabeza Castelo casi, casi marca el séptimo. Se la que hizo picar Brenda que se entraba en un golazo. Gran respuesta con la cara la trabajó Nachito Treffinger. Así es, sin miedo a nada Nachito en el arco. Pone la cara cuando hay que ponerla. El mismo Treffinger con la pelota. Sigue abriendo cancha. Pasa de Caño para Rojas y roba Tati Ruiz que abre con Gariboto. Gariboto que juega el segundo palo para la entrada de su compañera, pero no. Llegan a cortar antes. Ahí salía desde la esquina para la gente de la selección de Río Grande femenina. Hace la esquina. La bajan de cabeza. Nachito que sale rápido, quiere jugar. Nachito quiere hacer una vivada. No puede, pide perdón. Quise hacer la vivada. Arco, arco. No pudo hacer. Sale Zúñiga. Castelo para Gariboto. Gariboto que pide el roce y se lo concede. Lo vio el árbitro. Esa esquina, esa esquina, esa esquina. Lo marcó el árbitro. Vino corriendo de este sector. Lo venía marcando. Como que amainó un poquito el empuje de la gente de la selección argentina. Le pone un poco de presión al técnico. Un poco más de actitud. Porque se pinchó hasta ahora el conjunto de talla baja. Sale Treffinger y esta vez sale rápido. Con graso. Se enoja Rojas porque no juega rápido. Pero hace control. Puede ganar rojas, no puede ser. Grasó que va. Y no llega. Cambio en el conjunto argentino. Entró Martín Baigorria. Ahí está. ¡Palo! Palo, 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 palo. No pudo ser. Palo bonito para el número 18. Y el Po. Hombre que había vencido figura ayer. Hoy no pudo ser. Se lo erró enfrente al arco porque la arquera ya estaba descolocada. Enfrente del arco. Se lo perdió Lielpo. Bien. Sigue las acciones del juego en el gimnasio Jorge Muriel. 6 a 1 el marcador. Quedan... Quedan 13 minutos de juego. Quería contarles a la gente que este seleccionado femenino se hizo nada más y nada menos que hace una semana. Y es un combinado de 11 equipos locales que tiene aquí la ciudad de Río Grande. Bien. Mientras hay una falta ahí que no la cobra el árbitro. Me parece que fue más el acting de Rolón que lo que fue la falta en sí. Sale desde la línea para las chicas. Gariboto. Gariboto le da el arco. Cerca, cerca. Pero tenía todo controlado Treffinger que ahora va a salir cortito con Gonzalo Brogí. El autor del gol. Del bombazo del primer gol. Saca para Rojas. Rojas que se acomoda y le pega. O la abre. Se acomoda y le da. O engancha. Se encierra solo. Entonces tiene que volver el juego con Rolón. Rolón juega con Rojas nuevamente. El 10 que va. El 10 que apunta. Le pega. Y le da de lleno en las piernas de Tatiana Ruiz. Lo controla el conjunto femenino. Sabe que tiene una gran diferencia. Quedan 12 minutos y cada vez pasan más rápido. No llega el gol de Argentina. Que claramente la gente ya está esperando, ¿no? Sí, señor. Se supo cuando hubo el primer gol de Gonzalo Brogí. Como lo gritó todo el gimnasio. Hay pelota para la selección de futsal. Regrandense. Que sale rápido jugando. La tiene Cancino. Cancino que engancha de zurda. La deja para Ruiz. Ruiz que juega de zurda también. Cancino. La pisa muy bien Castelo. Vuelve con el revés del pie para Cancino. Trata de empujar. Vaigorria. No, usa un poco de más las manos. Vaigorria. En ese momento. Y saldrá desde el lateral el combinado local. Ruiz. Se la roba Rojas, se la roba Rojas. Va mano, mano con la arquera. Mano, 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 mano. La requera Zúñiga. Le dice que no va Rojas. Que va a probar de vuelta. Prueba de vuelta. Ataja Zúñiga. Pasó el temblor para las chicas. Estaba dormido el conjunto de las elecciones. Y bueno, que ahora se vuelve a hacer primero. Pero esta vez la arquera suplente. Papu Rojas que ha perdido esa chance de gol que tuvo. Y es que se vuelve al tiempo. Tiene que estar más fino el capitán argentino. Y el po. Bueno, de aire. La dejan para Vaigorria que no llega. Pero sí llega. Pasó el rojo que engancha. Para la zurda. No, le queda para la derecha. Vuelve a enganchar. Mete la manito para empujar. Para acomodar el cuerpo. Y ya sale nuevamente con otro bombazo de Broglie que no puede ser. Van a trabar con todo. Sale jugando Rojas. Rolón. Quiere meter en el medio. No puede. Mete la pierna. Es falta, es falta, es falta. Es falta, me parece. Del número 18. Que se ríe Yelpo. No le gustó nada a la número 8. La falta que le cometieron. Que no cobraban. Fue clara falta. Trato de jugar. Cerca. Cárdenas. Ruiz. Vuelve con Cárdenas. No llega a cortar. Nadie toca esa pelota. La última en tocarla fue Ruiz. Entonces sale el combinado argentino. Treffinger. Vuelve la pelota. Sale desde atrás. Jugando la albiceleste. Rojas. Jugada. Le dicen a Rojas. Él hace caso. Mueve la bocha. Otra y una va y corre a su derecha. Juega al medio. Para Yelpo. Se la roba Cárdenas. Y sale Rojas. Rojas que quiere jugar al medio. No puede. Roba Cárdenas nuevamente. Y va Rojas. El rebote. Arrequera. Y lateral. Bien las chicas. Bien defendiendo y bien atacando a Argentina. Sale Ruiz. Con Cárdenas. No llega el pase destino. Saldrá Treffinger del arco. Empieza a cambiar la actitud del conjunto de talla baja. Que hasta ahora no ha hecho goles en este segundo tiempo. Solo ha hecho uno solo. Aquel bombazo que vimos de Brozzi en el primer tiempo. Y como decíamos antes. Juegan bien las chicas de la selección. Juegan bien con la pelota. Saben controlar los tiempos. Buscar los espacios. Y Argentina que con ese jugador de más. Tampoco logra hacer la diferencia numérica. Mientras corta Rolón. Rolón lo tiene. Solo a Yelpo. 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 La requiera. Y el rebote para Baigorria. Palo. Palo de Baigorria. Sigue jugando. Dicen acá. Y se sigue. Sí señor. Rolón que la deja pasar. Brozzi. Brozzi que juega muy bien para Yelpo. Yelpo que está solo. La deja para Rojas. Rojas que entraba. Y va a la esquina. Va a la esquina Rojas. Lo hace solo. Solo Yelpo. La requiera nuevamente. Le dice que no. Zúñiga a sus rivales. Roba nuevamente Yelpo. Yelpo que va al segundo palo. Rolón que no llegaba. Rolón que se quedaba a mitad de camino. Y no llegaba. Pide el cambio Rolón. Está cansado. Le dicen que no. Bien. Qué arquera que tiene la selección de Río Grande. Coba. Sí señor. Nioa y Zúñiga. La verdad que. Tiene muy bien custodiado. El arco de nuestra selección local. Mientras. Brozzi que la llevaba. La deja para Rojas. Y armar juego nuevamente. A empezar con Brozzi. Brozzi que le dice. Otra vez le decía Rojas. Pero no le hace caso. Y está palo. Cómo están los palos. Están con las chicas de selección los palos hoy. Mala fortuna. Viene teniendo el conjunto argentino. Que ya se merece el segundo. Hace rato. Ha tenido muchísimas situaciones de gol. Y esta fue otra. Pero bueno. Lamentablemente. Le hace falta esa cuota de suerte. Coba. El arco está cerrado. Para los chicos de la selección argentina. Ayer les pasó que no tuvieron muchas chances. Hoy sí las tienen. Pero no pueden convertirlas en gol. Mientras Soto. Que pelea ante Rojas. Y hay falta. Uy. Cae estrepitosamente. Saca rápido. Rojas. Se aviva. La vuelve con Yelpo. Y otra vez. Armar juego con Rolón. Sale por el segundo palo. Para Baigorria. Zúñiga. Zúñiga que se aviva. Que no hay nadie. Y sale. Pero Rolón corta de cabeza. La marca de Brozzi. Que intercepta esa pelota. La tiene Baigorria por derecha. La abre para Baigorria. El segundo palo. Están sus compañeros. La tira. Zúñiga al córner. Buscaba el primer palo. Córner. Para la selección argentina. Que ya merece el gol, Mati. Había rebotado esa pelota en Cárdenas. Busca por todos lados ahora Argentina. Pero no puede. Priscila Soto que va. Muy bien. Bien cortado por la selección argentina. Y Rojas está. Rojas lo tiene solo. Esa más el segundo palo. No puede ser. No tiene suerte la selección esta tarde. Esta tarde noche, Mati. Están fallando la definición. Y cuando le pegan bien. La arquera Zúñiga hace excelente su trabajo abajo de los tres palos. Ahí salía desde la esquina para los chicos de talla baja. La pelota para Rolón. Rolón que va a abrir cancha. Toda no la deja para Nachito. Treffinger. Treffinger que va. Abre muy bien la bola. Era muy bueno lo que buscaba Broghi. Pero Yelpon no se entendió. Entonces sale tranquila Zúñiga desde el fondo. Esa es la intención. Abrir la cancha. Tocar de un lado al otro. Empieza a sumar ese nivel futbolístico que le hacía falta al conjunto argentino. Treffinger se hace la pelota. Sale con Rojas. Rojas que va. Le pega el arco. Al ladito del palo nomás. Se fue esa pelota. Esto sigue 6 a 1. Zúñiga que saca busca Soto. Soto ante la marca de dos. No la quiere correr. Zitani. Monzón era la que no quería correr. Y ahora sale otra vez con Yelpon. Rojas. Hace las veces de pivot. Vuelve a enganchar. Vuelve a pasar. Se lleva la pelota carambola. Se la lleva. Falta y juega rápido. Juega rápido. Se aviva. Otra vez al palo. Otra vez el palo. Palo bonito. Palo. No puede ser. El arco está cerrado el día de hoy. No puede ser. Le cobra los 5 segundos. Sale Arquira. Reposición para los chicos de Argentina. Qué jugada había metido Facundo Rojas. Me parece a mí que el árbitro pudo haberlo dejado seguir. Pero bueno. Ahora hay un tiro libre. ¿Cómo va? Sí señor. Y como todos los tiros libres se va a hacer recargo Facu Rojas. El hombre que tiene la cinta en su brazo izquierdo. El capitán que tiene este conjunto argentino de pulgas y pelusas. Es indirecto. Le marca el juez. Va para la... ¿Quiere picar? Mire qué atrevido Brogi. Qué atrevido Brogi. Vale la intención. Era buena. No pudo ser. Sale Zúñiga. Gran recurso de Brogi que se entraba. Cerramos todo y nos íbamos. Bien. Treffinger que va ante Zitani. Y Nachito que gana la pelota. Y salen los... Chicos, está ya baja Rojas. Deja pasar a un rival. Juega con Rolón. Rolón con Brogi. Brogi vuelve con Rojas. Deberá volver con su compañero. Así es. Y la saca muy bien. Limpia el juego para Rolón. Que la levanta un poquito para su compañero que entra por la punta derecha. Ahora a volver selección. Rojas. Corta muy bien. Rolón. Cárdenas haciendo un gran trabajo defensivo por el lado de las chicas de la selección de Río Grande. Que tiene una muralla en el arco. Y que también en defensa hace un gran trabajo. Por eso el partido sigue 6 a 1, Coba. Sí, señor. Cuando salía peligrosamente la arquerita de la selección de Río Grande. Esto es salida para Nachito Treffinger. Se ve complicado el empate. Ya restando 3 minutos 20 segundos. Ahora empieza a jugar la desesperación por el lado de los muchachos de talla baja. Sí, señor. Rojas. Rojas que intenta. No puede ser. Sale Zúñiga. Sale Zúñiga. Ahora juega Cancino. La roba la selección con Yelpo. Yelpo que va. Yelpo que va. La saca sobre la línea. El rebote. No puede ser. No se le da. Merece mucho más de lo que tiene. Qué bien que roba. Roba muy bien. Rojas. Es falta. Es falta de Monzón que se ríe. Y Rojas. Ahí está cuando decíamos que se juega al 100%. Ni lo miró. Rojas cuando le quiso pedir disculpas. Miren el taco que tiró. Miren el taco que tiró. No puede ser. Me vuelvo, loco. No puede ser. No se le da a Yelpo. No entra la pelota. 2 minutos 42. Restan en el reloj. Definitivamente no fue la noche de la selección. Detalla baja más la fortuna. En muchas situaciones que tuvo de gol. Hasta ahora no hay goles de ellos en el segundo tiempo. Esta es la noche de los palos. Para los chicos de la selección argentina más que nada. Broghi. Broghi que se prepara para darle. Están muy afilados de cara al arco. Están pegando a todos y todo pasa cerca Mati. Están bastante cerca del gol. Se merecen. Se merecen ya. Es más, tío, que hasta 2, 3 goles más hubiese merecido en estos segundos 15 minutos. Rojas que va. Ponenle el cuerpo. Quedan robar. Roba Rojas. No puede. Y saca con la punta de su zapatilla. Giovanna Maldonado. Coincido con lo que vos decís, Escoba. Que en caso de perder, Argentina se va a ir con la frente en alto. Porque ha jugado muy bien todo el partido. Vemos otra vez. Vemos otra jugada de gol. Buley. Vamos todavía. Vamos que lo esperamos. Saca la pelota roja. No puede ser. Lo está mirando de reojo al técnico, Buley. Sí, señor. La gente acá también quiere ver un ratito más a Brian Buley en cancha. Un minuto 44. Con el arquero. Mirá, le marca a Rojas. Juega con el arquero. Juega con Nachito. Va contra el finger. El finger que pisa. Tiene ahí con Rojas el taquito para Brogy. Con Rolón. Rolón para Brogy. No puede ser. Quiere jugar rápido. Quiere buscar el arco porque estaba descubierto. Pero no puede ser. Brogy. Debería el finger acercarse un poco más y tratar de pegarle más al arco. Porque por ahí queda algún rebote bollando. Y por ahí le queda un juego al argentino. Tiene que animarse más el arquero. Estaba casi ahí. Está el rebote. Las chicas. Las chicas están con todo. Defensivamente están muy, muy bien. Excelente. Salida de córner. Le queda Rojas. Rojas que engancha. Le va a pegar. No la abre. Volven a pegar. Y otra vez la arquera. Se repite la historia en el gimnasio Jorge Muriel. La arquera no deja que pase nada. Sale Rojón. Rojón que no sabe qué hacer. ¡Uy! Tiraba a la chilena. Tiraba a la chilena y el po. Rojas. Rojas que pivotea. Lo hace muy bien. Brogy. Buscaba a Treffinger. Treffinger que va. A ver. Tengo otro palo más. No hay caso, señores. No va a entrar la pelota esta noche. Rojas que roba. Va. Engancha. Vuelve atrás con Brogy. Brogy quiere jugar rápido. Le pega en la cabeza a Zitani. Vuelve. Brogy. Fue con Nacho Treffinger. Treffinger que la pica. Muy bien. Para que agarre Baigoria. Para que el pase no puede. Corta Maldonado. Le da al arco como viene. Brogy. 15 segundos van a quedar nada más, Cova. Sí, señor. No va a quedar nada más de tiempo. Y vamos a ver si Treffinger le da. Y tampoco puede ser. De eso estábamos hablando, Cova. Lamentablemente se sumaron esos disparos cuando se está terminando el partido. Pero qué buena imagen deja la selección. Sí, Taneke tira. Y Treffinger bien atento. No lo buscaron mucho en este segundo tiempo. No llegó tanto como en primer tiempo las chicas del seleccionado de futsal. Y ahora respondió. Nueve segundos en el reloj. Se va a terminar esto, Mati. Se va a terminar. Va a quedar así. Me parece el resultado. Cancino. Quiere abrir la pelota. No puede. Resta un segundo. Restan los aplausos nomás. Última bocha. Señoras y señores. Desde el gimnasio Jorge Muriel. Para toda la provincia por la tele pública. Acaba de ganarle las chicas de la selección de futsal femenino a la selección argentina de talla baja. Fue por 6 a 1. Ahora nos vamos a ir a la tanda mostrándoles ustedes las mejores imágenes de este segundo tiempo. Pues bueno. ¡Gracias! ¡Gracias!